Ponle Dispara Díselo bajo Soy lo que buscaba para darle a tu existencia Una razón de ser que te conoce, te toque Tu mi apariencia y mi melodía Te hilaste mi bandera, donde a ti más te dolía Y ya tú ves que me colé, cuando te doy maquina A mí tú no me engañas, yo soy maña de balaña No me extrañas que siento araña, de la barra tú te caías Vamos a consumirla, vamos a consumirla que te gusta Y no me ves solo, esto es música actuala Abre los ojos Ahora que dime ya la verdad Dísela Que te he vencido existencia, tu cuerpo, tu alma Quédate alucinada Una vez más Sé que te voy a sorprender buscando A mi dar la oportunidad Ay, de entonar mi melodía Sí, de repetir mi filosofía Y de robarte mi corazón Cuídate nene, mira que yo soy la escuela Cuídate nene A mí tú no me engañas Yo soy maña de balaña Me extrañas que siento araña Me la barra tú te caías Mira cómo te cogí Y no me digas que te sorprendí Te sorprendí Después no digas que no te vi A mí tú no me engañas Sácale tú de esa balaña Si no me engañas Me extrañas Ay, yo Ay, vayas marañas Estoy sintiendo una vuelta extraña Me sorprendí Una onda diferente Después no digas que no te vi ¿Cómo baila la gente? A mí tú no me engañas Sácale tú de esa balaña 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 Oye, dale la clave